Nos despedimos con este himno Agradezco a cada uno de ustedes mis amados hermanos que se han hecho presentes A los hermanos de Estereo Cumbre por venir a este lugar A usted hermano que está en casa escuchando que el Señor me lo bendiga Esta actividad se hizo con la intención de dar testimonio que Jesucristo salva Que Jesucristo liberta, que Jesucristo perdona Hermano Juanchic y hermano Mefi Gómez Han hecho el esfuerzo y todo para la honra y gloria de nuestro Dios Reciban palabras de agradecimiento de nuestra parte Nos despedimos con este himno Dice yo seguiré hasta el final Porque no se pone de pie y cantamos Gloria a tu nombre Señor Conmigo en tu nombre este lugar Dejaramos bendición Señor Una morada en el cielo Que fue a preparar para mí Una corona en el cielo Que fue a preparar para mí Yo seguiré hasta llegar Yo seguiré sin desmayar Yo seguiré hasta ganar Yo seguiré hasta el final Gracias Señor Para ti mi Dios Para ti Padre Santo Una promesa Una promesa me hizo Que volvería por mí Que volvería por mí Una promesa yo tengo Seguro seguro que va a cumplir Yo seguiré hasta llegar Yo seguiré sin desmayar Yo seguiré sin desmayar Yo seguiré hasta ganar Yo seguiré hasta el final Yo seguiré sin desmayar Yo seguiré sin desmayar Yo seguiré hasta ganar Yo seguiré sin desmayar 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 sin desmayar, yo seguiré hasta ganar, yo seguiré hasta el final. Gracias Señor, de San Juan, 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 les animamos a seguir adelante, mis amados hermanos, no sin antes, quiero que hagan favor de brindarle un aplauso, a los muchachos de banda Impacto Cristiano, que andan con nosotros, predicando la palabra del Señor, saludo a mi amada esposa, a mis amadas hijas, a mis padres que están conmigo, ellos han sido pilares fuertes para el ministerio, que el Señor me los bendiga, mis amados hermanos. En este día que el Señor les bendiga, para mí es una grande bendición estar saludándoles, animándoles, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, sabemos que todas las cosas que se hacen es para darle la honra y la gloria al Señor, así que, pues para mí, vuelvo a repetir, es una bendición grandísima, grandísima, estarles saludando, animándoles, en la obra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros escuchamos que Dios es el que abre las puertas, pensamos que no tenemos que hacer nada, pensamos que el Señor nos va a poner sin ningún esfuerzo en el lugar donde nosotros queremos estar, pero, a la verdad, una de las cosas que me he dado cuenta, que cuando el Señor abre puertas, también nos está invitando a caminar, y todos estos proyectos que se están llevando a cabo, el Señor me ha mostrado de una manera tremenda, increíble, y nos está enseñando a siempre caminar, a decir, sí, las puertas están abiertas, pero tienes que caminar. Esa es una gran lección que he aprendido del Señor. No basta solo con que las puertas el Señor las abra. También tenemos que empezar a caminar y entrar a las puertas que el Señor nos abre. Pues, mis amados hermanos, yo me acuerdo cuando empezamos el proyecto de impacto cristiano, cuando el Señor pone el deseo en nuestro corazón de iniciar impacto cristiano, en el mismo momento venía el Espíritu Santo y me hacía sentir la necesidad que hay del cristiano de dar testimonio, de que no es nada más decir que uno es cristiano, no es nada más decir que uno es evangélico. Entonces, me venía a la mente cuando escuchaba yo la palabra impacto. Decía, nosotros los cristianos tenemos que impactar en el nombre del Señor a las personas, a los amigos, a la gente, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad. Es de ahí donde proviene el nombre impacto cristiano. Invitarle a cada uno de ustedes, este proyecto no está hecho solo para que usted lo mire y diga, ah, sí, qué bonita música. No, mi visión es que la música que se está preparando o el proyecto que se está preparando que lleve bendición. Una de las cosas que le pido yo al Señor cada proyecto que empezamos, cada proyecto que iniciamos es, Señor, que tu presencia sea la que se mueva, que este material que se está realizando vaya y toque, vaya y ministre, vaya y aliente. Eso es lo que yo espero. Por eso le hago yo a usted la cordial invitación cuando usted esté viendo ya este material. Adórele al Señor. Esperamos que le inspire a donar. Esperamos que le inspire a continuar. Esperamos de que usted con este material sienta la misma gloria de Dios. No es porque nosotros lo hagamos o porque nosotros decimos, ah, sí, porque nosotros lo podemos hacer. No es porque nuestro Padre Celestial está con nosotros y nosotros somos los que damos testimonio de Él acá en la tierra. Agradecimientos hay muchos en el corazón porque nosotros solo miramos a la persona o ustedes solo van a ver al hermano Mefi acá frente a las cámaras, pero detrás de hermano Mefi hay un gran equipo que ha trabajado, que le ha creído a Dios, que le hemos creído a Dios. En primer lugar, yo agradezco a mi esposa. Ha sido parte fundamental del ministerio del hermano Mefi. Yo puedo decirle siempre, me pregunto cómo agradecerle a esta mujer. Se ha sido de grande bendición. De igual manera, mis hijas han aceptado el proyecto y me han apoyado de una manera tremenda. Agradezco también a los muchachos de Impacto Cristiano porque le hemos creído a Dios. Déjeme decirle, mi amado hermano, de que nosotros somos personas que le hemos creído a Dios, que hemos empezado con muchos sueños, con muchas visiones. Ha llevado trabajo, sí ha llevado trabajo, ha llevado esfuerzo, sí ha llevado esfuerzo, pero hemos trabajado siempre creyéndole a Dios y nos damos cuenta de que el Señor respalda, que el Señor bendice. Agradezco también a los hermanos que me han abierto las puertas, que han sido instrumento del Señor para abrirnos puertas, para conocer otras dimensiones en el ministerio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!